¡Vamos a invitar a todo el público sanrafaelino y al turismo también! Sábado 21, a partir de las 22 horas, voy a estar presentando un espectáculo, un estreno, se llama Fútbol Dubois y es un espectáculo que mezcla el humor, el circo y el rock and roll. Haciendo un pequeño hincapié en lo que fue El Disparador, una biografía sobre un jugador de fútbol del Ascenso de Buenos Aires que se llama Darío Dubois, quien fue el único deportista argentino que jugó en una cancha de fútbol con maquillaje, con la cara pintada. Él se definía como un payaso que daba todo por la camiseta y haciendo referencia a su banda de rock and roll de black metal, jugó 13 partidos con la cara pintada, esto inspiró. El espectáculo que quiero compartir en el Teatro Roma, este sábado 21, a partir de las 22 horas, el público puede adquirir las entradas en la boletería del teatro. Es un espectáculo para adultos que lo pueden disfrutar absolutamente toda la familia, de igual modo, con mucho humor y haciendo, como les decía, haciendo referencia a la mixtura entre el circo, el humor y el rock and roll. Sábado 21, a partir de las 22 horas, Fútbol Dubois. Así para que todos aquellos amantes del fútbol, ya que estamos festejando la tercera estrella en la camiseta del seleccionado argentino, un guiño para todos ellos, que puedan venir a disfrutarlo también en un espectáculo teatral. Fútbol Dubois Fútbol Dubois